Música Sí, todavía el resumen final no lo tenemos, pero desde ya por algunas cosas indicadoras que hemos evaluado, ha sido un éxito total. Bueno, por un primer punto, la comunidad en toda en sí ha aprovechado ese valor agregado que da este tipo de exposiciones o eventos, que son lo que hemos podido comprobar, las 200 plazas de hotel, casas alquiladas y casas de familia, ocupadas para vivir durante tres días de gente de afuera, sumarle a eso el 100% de la hotelería cubierta, porque el que salió este fin de semana puede comprobar cómo todos los restaurantes y confiterías estaban colas en Maipú, en un momento que es complicado, o sea que bueno, eso alegra y reconfirma lo que decimos nosotros, estos eventos generan valor agregado a toda la comunidad, por eso que a veces pedimos el apoyo de que se fortalezcan este tipo de exposiciones. Pero porque queda en el pueblo. Exactamente, es plata que queda acá. Aparte es una ventana para mostrar lo lindo que es Maipú y lo que nosotros vivimos y lo que hacemos, por otro lado, o sea que es un... mostrar su casa, bueno, una vez al año no queda mal, queda lindo. Por otro lado, todos los expositores, éxito total, por lo que vendieron el sábado, se quedaron sorprendidos todos, los superó en la expectativa que ellos tenían, ya vendimos todos los estampas el año que viene, y nos piden ampliación de carpa, porque no van a alcanzar, así que bueno, ya con eso estamos tocando el techo. ¿Qué te parece? La otra que también nos conforma, que no tanto como lo que nosotros creíamos, pero ha venido mucha gente de distintos partidos, 5 o 6 apicultores de cada partido vecino, alrededores, lo que ha sumado una audiencia más o menos estimada de 1.500 el sábado, que es amplio, y con mucho gasto, o sea que han comprado demás de insumos y han vendido a los exportadores, de todos los productores pequeños, que se organizaban para venir en una camioneta, en un bus, en un taxi, hubieron gente que vino. Casi arrodante. Casi arrodante. Bueno, han organizado como pudieron los pequeños y medianos productores, han tenido a su mano los mejores precios del país, las mejores marcas del país, y han podido hacer comunicación con los principales exportadores del país, que era uno de los objetivos que nosotros teníamos. Vamos a tratar de que la próxima, bueno, siempre hay cosas para mejorar, de que no solamente traer a los apicultores, sino traer a la familia, agregando espectáculo, alguna cosa más que genere ese llamado a la señora, porque las señoras se aburren al lado del apicultor que hace negocio y compra insumos de su actividad. Los artesanos han vendido, creo que la mayoría, yo hablé, cada uno de ellos está conforme, y también sobrepasó las expectativas, no solamente, yo veía hasta en el público la respuesta que tenía, que se esperaron con algo distinto, bien organizado, que los comentarios que nosotros recabamos de todos los asistentes, que es lo que queríamos, la información de vuelta, muy ordenado, muy limpio, confirmaron y me decían a mí por el rey del mundo, el sábado, la mañana que estábamos saliendo, llamaban, no, no, todos los apicultores, estamos todos ahí, llamaban diciendo que realmente Maipú demostró que es la ciudad de la amistad. Bueno, a mí me pareció un detalle, claro, nosotros que vivimos acá por ahí, pero no, los de afuera vieron, la hospitalidad, la amabilidad de la gente en solucionar los inconvenientes que tenían, como por ahí algún mueble que le faltaba al stand, bueno, hubo alguien que dio su escritorio, su silla, bueno, se fue armando ese ir de vuelta con los expositores que quedaron muy bien, muy conformes. En cuanto a la cantidad de gente desde viernes, sábado y domingo, ¿cuál, digamos, fue el día de mayor...? El sábado fue el tope, en gastos, en compras, en movimiento, en clima, porque también no llovió, pero no lo recordemos, por lo menos más que hicíamos las carpas, que también... Otro detalle, por eso son cosas para tomar, que destacaron lo que es los organismos como el INTA y SADA, que son instituciones de muchos años de la actividad pícola, de 75 años en el país, de lo que les sorprendió, que las carpas de capacitación llenas y desbordadas, con gente parada y afuera, cuando no es común en una exposición, charlas técnicas que tengan ese nivel. Y también la duración de las charlas. Porque estaba programada 40 minutos, duraron una hora y media, porque la gente preguntaba, había debate, o sea que se nota que eso da una idea de que la actividad tiene dinamismo. Mucha gente joven... Bueno, yo creo que fue un resultado que nos beneficiamos nosotros muchísimo. Y otro detalle que uno son cosas que van, se van agregando a toda esta experiencia. El grupo de apicultores que trabajó coa codo, estaban todos. Estuvieron antes y estaban todos en la exposición. Y eso te genera como un fortalecimiento del grupo. Y si los equipos siempre... Con este éxito, o ese objetivo logrado, lo que le da también al grupo es una consistencia de decir, bueno, si hicimos esto, que era un desafío grande para nosotros, bueno, se puede hacer cualquier cosa. O sea que ya estando el grupo y estando ejercitado y habiendo superado los problemas de convivencia... Y ya teniendo reservada más lugar y más... Se puede hacer otra, como lo que uno quiera, una sala de extracción, un proyecto de fraccionado, una venta conjunta, o sea, ya el grupo está fortalecido. Bueno, la misma para el año que viene. Ocho y nueve y diez, por lo que estaba escuchando. Por cámaras hay que seguir con más. Claro, no, estaba pensado en su principio hacerlo en esta época porque todos sabemos que la cosecha de miel termina en marzo. Entonces, por lo menos, todavía están con la miel y tienen la plata en la mano. Es como tener la soja guardada. El productor puede, con eso, vender el mismo momento y con esa plata salir a comprar insumos. Si esperamos mucho, ya la gastan. Y si la hacemos antes, no la tienen. Así que estaba calculado en eso. No, no, que motivamos a toda la comunidad que apoye este tipo de iniciativas porque enriquecen a toda la comunidad. Se beneficia a todo el mundo en Maipú. Gracias. 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 Gracias.